Una es muy sencilla, muy sencilla. Y pequeña. Y pequeña. Marco parece que está a cargo de la billetera. Sí, yo estoy a cargo. Bueno, como dijo ayer, nos propusimos una meta y me complace decir a toda la comunidad de que doblamos esa meta que teníamos. Y la cifra que traemos hoy es de 6.771.980 pesos. Si ellos trajeron 6 millones, tú puedes. No importa la donación que hagas. Lo que no queremos es que te quedes al margen. 1.000 pesos, 500 pesos, 5.000, 50.000, 100 millones, 1.000 millones. Aquí estamos abiertos a eso. Diana, ya vemos que decimos. Vamos, chilenos. Vamos, Diana. Vamos, Panchito Saavedra. Impresionante esta historia. El amor nos conmueve. El sur siempre generoso. La gente más humilde. Es la gente que siempre ha tenido una mano para ayudar a los demás. Maravilloso nuestro sur de Chile y también el norte en todas sus formas. Y está ahí nuestro amigo, nuestro compañero, Polo Ramírez, en la ciudad de Arica, haciendo patria y llevando el espíritu de la teletona hasta el norte de Chile. Polo, vamos contigo. ¿Cómo estás saltado por allá? Polo, que caminero Concepción. ¡Papá, vamos! ¡Palo! ¡Vamos, Polo! ¡Palo! ¡Palo! Yo creo que está muy fuerte la música y ahí no nos escucha. ¿Me están escuchando? ¡Ahí sí, Polo! ¡Ah, estamos al aire ya! ¡Sí! ¡Luchachos, estamos al aire! ¡Estamos al aire! Desde Arica, en el paseo 21 de mayo. Estábamos medio desconcentrados porque aquí la música estaba fuerte. Además, la verdad que hay muchísimo ánimo y muchísimas ganas también de colaborar acá en el Banco de Chile. Estamos lanchaditas del Banco de Chile. ¡Ah, miren! ¡Aquí se escucha Arica! ¡Así se escucha Arica! Y así se escucha también la solidaridad de esta ciudad y de toda esta región. Y vamos a recibir tres importantes donaciones en este momento. Le voy a pedir primero a Héctor Cepeda, que se acerque, por favor, de la Protección Civil de Arica. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias por estar acá, en nuestra ciudad, la mejor, grande de Arica. Así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Superamos nuestra meta del antepasado. Así que, bueno, la donación de nuestro año es de 1.200.000. 1.200.000 pesos. ¡Excelente, Héctor! Muy bien, pues. Muchísimas gracias a la Protección Civil de Arica, entonces. 1.200.000 pesos. Le pido también a Alessandro, pase por favor, Alessandro Callejas, de Tuning J.D.M. Arica. Cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. Primero, darle la gracia a todos por esta oportunidad de estar acá presente. y tratando de hacer, bueno, una bonita obra para ayudar a todas las personas que lo necesitan y lo más bonito que es la Teletón. Muchas gracias. Oiga, ¿cuánto es la donación? Cuéntenos. 300 y fracción. 300 y fracción. Excelente, muchas gracias, Alessandro. Muchísimas gracias a Tuning J.D.M. Arica. Y también estamos con Raúl Lombardi y Carla Jara, de Agro Piemonte. Cuéntenos cómo están. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos acá haciendo nuestro aporte y esperamos que todo Chile coopere desde Arica a Punta Arenas porque la Teletón ayuda a más de 30.000 niños que necesitan todo el apoyo de los chilenos. Así es, así es. Toda la razón. Cuéntenos, Carla, ¿cuánto es el aporte? Bueno, el aporte de los trabajadores, nuestros clientes, empleados y las empresas Lombardi y Agro Piemonte es de 6.582.000 pesos. 6.582.000 pesos. Así es la generosidad de Arica. Muchísimas gracias, Carla, también, Raúl. Arica, Arica, Arica. Desde el norte los saludamos, los dejamos, los invitamos a todos, por supuesto, a seguir colaborando. Las puertas del Banco de Chile están abiertas para ustedes. La cuenta 24.500 rayas cero. ¿De cuál es la cuenta? 24.500 rayas cero. Adelante, estudio. Gracias, gracias, Apolo Ramírez. Mira, quiero decirte que el Banco de Chile abrió sus puertas también a otros bancos. Está el Banco del Estado, está el Banco Santander, está el Banco BCI. Si usted es cliente del Internacional, del Security, del Consorcio, del Vice, de Falabella, de Scotiabank, de Ripley, de Itaú, de Copeuch y del Banco Edward, usted puede estar presente en el botón digital y puede estar presente de todas maneras. Oye, muchachos, hay algo que primero tenemos que arreglar. Me dicen que aquí hay que poner un monitor porque ustedes no escuchan lo que dicen allá, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lo primero. Sí, sí, pero vamos a estar siempre atentos. Lo segundo es que yo he escuchado tanto hablar de Germán Garmendia que lo quiero conocer. Es un fenómeno, es un fenómeno. Ahí está. Yo soy un, oye Germán, uno de los chilenos más seguidos en redes sociales, ¿ah? Yo soy un viejito que quiero saber qué significa un influencer, porque dicen que tú eres un influencer que tiene muchos, y quiero saber si eso es buen negocio, si nos podemos cambiar de la televisión a esto o es mejor que tú vengas para acá. No sé, depende de lo que quieras tú. Yo creo que tú ya eres un influencer también, así que está todo bien. Yo creo que te pasas de la tele a internet sin problemas. Ya eres un capo. Influencer, 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 Influencer. Oye, Germán, tú eres chileno, sé que vive... Es primera vez la Teletón, es chileno, vive en México, pero ¿qué te parece este evento de la Teletón? ¿Qué te parece cómo nosotros, todos los chilenos, a pesar de nuestras diferencias, lo mismo que pasó en 1978 cuando este país estaba totalmente dividido, nosotros logramos juntar a todos frente a la cuenta 24.500-03. Tú no habías nacido, pero ¿qué te parece todo, Influencer? No, es bonito todo esto, es como nos unimos más como chilenos, sobre todo en este tiempo que está complicada la cosa, es cuando más nos unimos personas que están afuera del país, aunque estés al otro lado del mundo, aunque estés ahí directamente en el teatro. Creo que todos estamos conectados por el sentimiento que transmite la Teletón, que es inigualable. Creo que es algo que no se puede explicar, que es algo que, creo que como chileno, creo que todos nos sentimos orgullosos de lo que logra la Teletón. Oye, tú como chileno estás medio como mi cuate, pues falta que diga solamente la cosa que juega de acá, para que diga como que estamos y no estamos y que vamos para allá y no llegamos. Bueno, oye, mira, tú, una cosa que nosotros tenemos... No, ponme una cueca, ponme una cueca, no. Ah, si tenemos una cueca también. A ver si la banda tiene lista verde que vamos a preparar la cueca solamente para ti. Ahí viene la cueca, dice, ¡eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escucha! 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 Ahí va. Ahí sí, ahí sí, ¿ok? Ahí va. Ahí sí. ¡Escucha! ¡Escucha! Bueno, no es la cueca que yo quería, quería preguntarte una cosa. Los influencers parecen que ganan mucho billete porque ese micrófono tan sexy no lo tenemos nosotros. ¿Suena sexy allá? Hola, ¿qué tal? ¿Suena bien, no? Sí. Oye, y déjame decir una cosa importante.